Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo es radio del coco Y yo solo sé que montaron Acti, nati, gueto Nati, gueto Arti, indi, gueto Nati, gueto Acti, nati, gueto Nati, gueto Arti, indi, gueto Nati, gueto En el game, everybody Todo el mundo, everybody Estamos florando, party Está perfecto ese party Mami, tú estás bien sin bajer Y yo que estoy de safari Y no le bajes Ponganla de este guidero a ti Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo es radio del coco Y yo solo sé que montaron Acti, nati, 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 nati Nati, gueto Arti, 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 arti Nati, gueto Nati, nati, gueto Nati, gueto Arti, indi, gueto Nati, gueto Mami, tú estás bien sin bajer Y yo que estoy de safari Y no le bajes Ponganla de este guidero a ti Nati, 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 gueto Nati, 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 gueto Nati, 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 gueto Nati, 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 gueto Arti, indi, gueto Nati, gueto Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo es radio del coco Y yo solo sé que montaron Acti, nati, gueto Nati, nati, gueto Arti, indi, gueto Nati, gueto Acti, nati, gueto Nati, gueto Arti, indi, gueto Nati, gueto En el game, mi party Todo el mundo, mi party Tocamos flow, rata, fari Está perfecta, safari Mami, tú también se bajé Y yo que estoy de safari Gui, no le bajes Póngala de este guidero a ti Acti, nati, gueto Nati, gueto Arti, indi, gueto Nati, gueto Mami, tú también se bajé Mami, tú también se bajé